Con ustedes, Nimsy López. Yo lo sé, que de este polvo y ceniza, tras un grito de victoria, me levantaré, Puerto Rico, no, no me quedaré en el polvo. Yo lo sé, sé que ha llegado el día, yo lo sé, sí, yo lo sé, que de este polvo y de esta ceniza, yo voy a dar un grito de victoria. Yo voy a dar un grito de victoria, yo voy a dar un grito de victoria, por Puerto Rico, por mi casa, por mis hijos, yo voy a dar un grito de victoria. Y no, no me quedo en el problema, yo lo sé, sé que ha llegado el día. Yo lo sé, sí, yo lo sé, que de este polvo, de este problema, yo voy a dar un grito de victoria, y me levantaré, Puerto Rico, me levantaré. Yo me levantaré, yo me levantaré, Dios me levantará, su mano me cubrirá. Tras un grito de victoria, tras un grito de victoria, yo me levantaré, sí, me levantaré. Puerto Rico, hoy te levantaré, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy te levantarás, tus lágrimas, en el nombre de Jesús, vamos a dar un grito de victoria, un grito de victoria. Yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré. Su gloria yo me levantaré, me levantaré. Su gloria yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré. Desde que comenzamos han pasado muchas cosas, vinieron los terremotos y nosotros estábamos aquí y tratamos de darle 100%. Luego vino la pandemia, me acuerda mucho este momento porque no tenemos público. Estamos nosotros solitos aquí porque queremos que se queden en casa. Pero nuestro deber es llevarle, y más en este momento, la palabra de Papá Dios, que sepan que si tenemos vida hay esperanza y que Papá Dios es el que decide. Y por eso te trajimos, Nimsi. Buenas noches. Buenas noches, agradezco la oportunidad. Uno propone y Dios es el que dispone. Jamás pensé que un día como iba a estar aquí, pero con todo lo que hemos pasado, ¿verdad?, en estos fin de semana en Puerto Rico, realmente es para nosotros un honor ser parte. De poder levantarle las manos espiritualmente hablando a nuestra gente que tanto lo necesita ahora mismo. Y realmente para mí es un honor poder decirle a mi gente de Puerto Rico que a pesar de las batallas, de las luchas, de las tormentas, somos un pueblo que nos distinguimos por sacudirnos el polvo y comenzar otra vez. Y yo creo que eso se logra solamente con la mano de Dios, que es la que nos sostiene, la que nos da fuerza, la que provee, la que le da a este pueblo, ¿verdad?, la capacidad de seguir adelante. No importa la situación. Nisi, a mí, decía Dios, estamos bien en las piedras, estamos bien en mi casa, pero me duele ver nuestros hermanos. Y yo entiendo que así debe ser cuando ves a una persona que se le fue el techo y tiene la familia afuera. Cuando tiene que sacar a una familia en una lancha porque su casa fue pérdida total. Cuando se fue a las propiedades, cuando se fue a su carro, cuando su pueblo sufre, ¿qué tú le puedes decir en este momento esa palabra a nuestros amigos que nos están viendo en la casa? ¿Qué podemos decirle? Yo creo que lo más importante es la vida y lo material se repone. Precisamente nosotros también donde estamos pues no perdimos nada, estuvo todo tranquilo. Pero ayer como a las dos de la mañana estábamos mi esposo y yo viendo en las redes muchas noticias que seguían saliendo, que en Salinas estaban pidiendo ayuda y tantas cosas que seguían llegando. Y nuestro corazón se seguía llenando, ¿verdad?, de preocupación. Y recuerdo que comenzamos a orar y a pedirle a Dios, ¿verdad?, que tomara el control. Porque yo creo que la palabra dice claramente, Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y yo creo firmemente que todo el proceso que hemos bebido es una aflicción. Pero sobre todo si Jesús está en la barca, Él nos hace más que vencedores. Y como dije, la vida es lo importante, lo material, eso se repone. Pero la vida y eso es lo que nos llena de gozo que a pesar de tan fuerte que nos azotó esta situación, hay mucha gente que pudo ser salvada, hay mucha gente que pudo ser rescatada. Y que hay un equipo de servidores que ha estado ahí al pendiente y gente orando, gente creyendo, porque esta es una tierra de bendición. Nisi, dijiste la palabra proceso y a mí me encantaría que tú nos cantaras la canción de proceso, porque en este momento Puerto Rico está pasando por un proceso, para algunos regular, otros bien fuerte, lo perdieron todo. Así es. Y yo me encantaría que nos cantara proceso. Eso es. Es solo un proceso, sí, proceso, es necesario que pases el proceso, serás probado como el oro. No es un juego, no es un juego, yo soy tu Dios, que estoy contigo en el proceso, sí, proceso, es el que Dios usa para moldear tu carácter. No es un proceso, no es un proceso, sí, proceso, es necesario que pases el proceso, no es necesario que pases el proceso. Proceso, seremos probados como el oro, no es un juego, yo soy tu Dios, que estoy contigo ahí, en medio de tu proceso. Proceso, hay proceso, es el que Dios usa para moldear tu carácter, sin estenurcar lo prometido, podré entregarte, ya falta poco, sin retroceso Puerto Rico, sigue adelante, oh sigue adelante, Dios no te deja en el proceso, sigue adelante, Dios no se olvida en tu proceso, solo resiste, solo cree, solo confía, Dios está contigo en el proceso, este proceso, Dios lo está usando para moldear nuestro carácter, sin estenurcar lo prometido, podrá entregarte, es que ya falta poco, no dudes, y sigue adelante, sigue adelante por tus hijos, sigue adelante por tu casa, sigue adelante por tu familia, sigue adelante por Puerto Rico, Dios no nos deja en medio de este proceso, Él está contigo en el proceso, sigue adelante, Dios está contigo en medio del proceso, Dios no nos deja, Él no nos suelta, su mano nos sostiene, la palabra dice yo estaré contigo hasta el fin del mundo, y eso quiere decir que en el camino van a haber esas escuelitas que Dios nos da, esas pruebas, pero de todas ellas, si estamos agarraditos de la mano de Él, sabemos que vamos a salir. Linsy, te pido un favor, no te vayas, quédate conmigo, que en la segunda hora quiero empezar con una canción tuya nuevamente, ¿está bien? Ok, aquí está. Te quedas, ¿está bien? Amén. Por favor, gracias Linsy, gracias, gracias. Bueno, mis amigos, hoy es un programa especial, sabemos que mucho Puerto Rico, la mayoría no tiene luz, no tenemos agua, hay mucha gente también que están trabajando, tienen plantas eléctricas, tienen baterías, nos están viendo en telemundopr.com, y vamos a hacer un programa para ustedes. Entonces, todos, todos los premios se van por teléfono, todos los premios se van por teléfono, aquí en Puerto Rico gana un programa bonito, ¿por qué? Porque cuando decidimos ir al aire, además de estar informados, que es sumamente importante, gracias a mis amigos, los muchachos y los número uno de la noticia, necesitamos que usted emocionalmente se sienta bien, se sienta contento, y para eso nosotros estamos aquí, Puerto Rico gana, para entretenerlo, para que se quede en su casa tranquilo, seguro, con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus nenes, que la pase bien y poder ganar con nosotros y divertirse y sacar estas dos horas de entretenimiento. Así que vamos a comenzar, señoras y señores, Puerto Rico gana. Quiero que todo Puerto Rico juegue 641-2178, 641-2178, tengo la planta de tuplantapr.com, J.D. Todo Puerto Rico jugando con nosotros hoy, estamos para entretenerlo, y esa planta se va de tuplantapr.com. Vamos a regalar esta planta, miren, en estos momentos, confía en tuplantapr, mira, adquiere la tuya en tuplantapr.com, o llama, mira, al 787-251-3131, 787-251-3131, esta planta es ideal porque tan solo con un galón de gasolina resuelve por más de ocho horas las necesidades básicas de tu familia. Importante, damos orientación a condominio, su apartamento, saca tu cita llamando al 787-251-3131, tuplantapr.com. Tengo por ahí, línea telefónica, María Aguayo de Tuabaja. María, buenas noches. Buenas noches, Dios la bendiga. María, Dios la bendiga a usted y a toda su familia, María. Amén. María, ¿cómo está todo eso por allá? Sin agua y sin luz. Sin agua y sin luz. ¿Y usted con quién vive usted? Tengo un hijo que tiene un derrame cerebral. ¿Qué tiene qué? Un derrame cerebral. Un derrame cerebral. ¿Y ahora mismo no tiene luz? No, no hay luz. Ok. María, yo tengo esta planta que a mí me encantaría que usted se la lleve. Y usted es de Tuabaja, ¿verdad? De Tuabaja. Mi amiga, yo tengo 20 números. Ajá. Del 1 hasta el 20. María, aquí en esta tarjeta yo tengo el número que adentro tiene el logo de TuPlantaPR.com. Yo lo tengo aquí. María, del 1 al 20. Del 1 al 20. Del 1 al 20. El 15. Mire, María, escúcheme. Ajá. Del 1 al 20. Es más, cabezudo. Llévate por ahí el 20. ¿Cómo? María, del 1 al 19. ¡Afuera! ¿Está bien? Del 1 al 19. Es más, Pepe, llévate el 1. ¡Anda! Del 2 al 19. Del 2 al 19. Sí. Vamos. ¿Cómo se llama su hijo, María? Rodolfo. ¿Cómo se llama? Rodolfo. ¿Rodolfo? Sí. Rodolfo. Comparecido al de Adolfo, pero Rodolfo. Ajá. Ajá. Stephanie, llévate la 19 que no es. ¡Era rayo! Este mago, el 2 llévate lo que no es. Del 3 al 18. Moncho. El 3 llévate lo que no es. ¿Cómo? Ia. Ivana, el 18 llévate lo que no es. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, tanto! Mi amor. ¡Ay, ay, ay! Por la planta eléctrica. ¡Vamos, María, vamos! De la 4 a la 17. ¡Ay, ay, ay! De la 4 a la 17. Mire. Ajá. ¿Le está viendo de la 4? Sí. Linda, ve acá. ¡Ay, ay, ay! Linda, llévate el 4 que no es. ¡Para afuera! ¡Me fue! ¡Ay, me tiene limpiosa! María. Ajá. ¿Tienes ahora desde el 5 hasta el 17? Carlos Romero, ve acá. Del 5. Llévate la 17 que no es. ¡Qué, a rayo, tampoco! El 17. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Ahí está. María. Ajá. Está a ti, me acá. Aquí está. Y llévate el 16 que no es tampoco. ¡Para afuera el 16! ¡Para afuera! Yolanda, ve acá. Llévate el 5 que no es. ¡Se fue! ¡Ay, me tiene limpiosa! Ahí está. ¡Ay, ay, ay! María. Ajá. El 6. El 7. El 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15. ¿Cuál es? María. Ay, María. Ajá. De. ¿Cuál es? Lo va a contar María, mira, para que sepa. El 6. ¡El 7! El 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15. ¡Ay, qué nervios! María, por la planta. ¡Vamos! ¡Vamos! El 7. ¿Cuál? El 7. El 7. ¡Será! Ay, Dios mío, que tenga suerte María. ¡Ay, qué nervios! Que tenga suerte María por la planta. María. ¡Vamos! María. ¿Estás ahí con tu nene, con Rodolfo? No, no. ¿Ah? No, no, no. Dime. Rodolfo, ¿me escucha? Te escucho, te escucho. Yo soy la que te escucho. Ajá. ¿Y tu nene está ahí contigo? ¿Está escuchando o no? Está en su cuarto. Está en su cuarto. Tú me dijiste que tiene una necesidad, ¿verdad, María? Sí. Sí, correcto. ¿Qué necesidad tiene? Pues que no tengo luz y hay que buscar la manera. ¿Y él tiene la condición? Un derrame. Un derrame cerebral. Que usted es la que está 100% con ella. Sí. ¿Con él? Sí. Las siete a la una. Ay, ay, ay. María, esa es la siete. Las siete. Las siete a las dos. ¡Vamos, que se vaya! Por la planta eléctrica para que se la lleve para toda baja. Las siete a las tres. ¡Sí! ¡Era la siete! Se acaban de llevar la primera planta. ¡Eso, María! ¡Se llevó, María! María, no cuelgue. Escúchame, María. No, no voy a colgar. No voy a colgar. Ajá. Dios te bendiga para ti y para tu hijo, para toda tu familia. ¿Está bien, mi amor? Mira. Álex. María. Ajá. Dime. Desde mañana vas a poder tener luz y vas a poder trabajar con tu nene. ¿Está bien? Ay, qué bueno. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Álex. Gracias. Un abrazo desde la distancia. Es un honor para mí. Dios te bendiga. Es un honor para mí hacer lo que estoy haciendo. Gracias. Y me voy a acostar bien feliz hoy porque estamos haciendo algo que realmente me llena el corazón y era lo que queríamos hacer con este programa. Gracias, María. Gracias. Dios me lo bendiga a todos. No te vayas de línea. Quédate ahí. ¿Está bien, mi amor? Ok. Se llevó la planta, mi amiga. Se llevó la planta. Vamos arriba. ¡Eso es! Se llevó la planta y ahora nos vamos con el carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. Dímelo, Jadie. El preferido del pueblo, Supermercados Selectos. Oye, Puerto Rico, mira, prepárate en Supermercados Selectos. Pasa por cualquiera de las 38 tiendas para obtener los artículos de primera necesidad para tu hogar. Mantén a tu familia lista para esta temporada. Prepárate con tiempo en Supermercados Selectos. Cómprale al de aquí. Primero lo nuestro. Si adivinan la cantidad de artículos que tiene el carrito, te llevas una gift card de 200 dólares. Prepárate y cuida de los tuyos junto a Supermercados Selectos. Ok, yo tengo el carrito de compra Selectos y la idea de esto es cuántos productos tiene el carrito esta noche. Si me dicen cuántos productos tiene, se lleva el carrito completo. Eso está repleto, fuleteado. Le vamos a dar la gift card para que compre los productos que tiene. Hello, buenas noches. La llamada está ahí. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Ahí está. Vamos a ver. Hello. ¿Cuántos artículos hay en el carrito de Selectos? Un montón, hay un montón ahí. Hello, buenas noches. Buenas noches. Ahí está la llamada. Vamos a ver. 641-2178, 641-2178. Ajá. Buenas noches. Aló, aló. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Ana López. Ana, ¿de qué pueblo me estás llamando? Buenas noches. De San Lorenzo. Ana, baja el televisor completo y escúcheme solamente por el celular para escucharla bien, que tengo un rebote allá y un delay como de cinco segundos. Hello. Ajá, ok. Ok, dale ahí. Ajá. ¿Me escucha bien? Ahora sí. Me dijo Ana, ¿de dónde? López, de San Lorenzo. Ana de San Lorenzo. Ana, sabemos que San Lorenzo dio duro el huracán Fiona. Y a mí me encantaría que usted se lleve la gift card con todos los productos de 200 dólares. Yo le voy a preguntar cuántos productos usted entiende que tiene este carrido adentro. Mire, ok, dice aquí, que le pregunto a usted. Tiene menos de 225 productos y tiene más de 210 productos. Pónmelo ahí. Pónmelo ahí. Vamos, vamos, vamos. Mi amiga, pónmelo ahí en pantalla. Menos de 225. No, menos de 225 gráficas. Menos de 225 y más de 210. Esto se va. ¿Cuántos productos tiene para que se vaya a pasar Lorenzo? Se va. ¿Cuántos, mi amiga? ¿Hello? 2.15. ¿2 qué? Ay, ay, ay. 2.15. ¿Será? ¿Cuántos? 2.15. Ay, Dios mío. 2.15 a la una. 2.15. Ay, ay, ay. Se lleva. Ay, ay, ay. Vamos. A la una. Vamos. A la dos. 2.15. ¡Se lo llevó, señor! Sí, 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 sí. Gracias, mi amigo de ese recto. Se llevaron a la compra. ¡Felicidades! Mire, yo voy a una pausa. Puerto Rico gana hasta hoy para que usted se entretenga, para llevarle alegría, para que usted se sienta bien. Bien, estamos pa'lante y vamos a echar pa'lante en el nombre de Papá Dios. Vengo ya, mira. Veniente pa' que gane con nosotros, todo de Puerto Rico gana. Haz que tu fe sea más grande que tu prueba. Vamos arriba. Princesa, cocina y cultura. Ubicado en el Paseo La Princesa, en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña. Abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Sabemos que todos los municipios han sufrido este huracán Fiona. Tengo en línea telefónica al alcalde de Yabucoa, Rafi Zurillo. Rafi, buenas noches, ¿me escuchas? Y a todo el país que te sintoniza. Rafi, saludos, muy buenas noches. Estamos en vivo. Primero que todo, esperamos que usted, su familia y todo el pueblo de Yabucoa estén bien. Pues mira, gracias a Dios, pues estamos bien. Estamos en la calle. Y la verdad, pues, es que a pesar de que el huracán Fiona, pues, nos dio duro. No tenemos ninguna tragedia en términos de personas que hayan fallecido. Amén. O algo así. Pero la realidad es que sí tenemos muchas personas que han sufrido mucho. Sabemos que, Rafi, sabemos que María entró por Yabucoa. Este, esta vez no entró por Yabucoa, pero estuvimos viendo las imágenes y ha caído mucha lluvia para Yabucoa. Cuénteme qué es lo, en qué están trabajando en este momento la administración municipal y usted en Yabucoa. Pues mira, ahora mismo estoy en la calle. Estamos identificando, haciendo este análisis de todo lo que ha pasado. Y ahora mismo estoy visitando una comunidad donde un puente está representando un riesgo inminente. La gente me sigue enviando fotos de situaciones que se están reportando. Y fíjate, yo anterior a que llegara el huracán, pues, decía de que el país, ¿verdad? Pues, tenemos muchas situaciones porque estamos inmersos en el proceso de recuperación de María. Y María, pues, afectó muchos caminos, muchos puentes. Mi mayor preocupación era precisamente eso. De que todavía no hubiera podido reparar los puentes y los caminos que estaban afectados y que venía en ese momento de una tormenta que traía mucha lluvia. Y me preocupaba porque si no habíamos podido reparar los caminos y los puentes, pues, iba a haber afectado. Y precisamente ese es el mayor problema que estamos viendo ahora luego de la inundación que afectó a más, yo diría, más de 250 familias en Yabucoa se vieron afectadas en la tarde de ayer y lo perdieron todo. Cuando hablamos de todo es que perdieron todos los mobiliarios, los enseres eléctricos, la comida, la ropa. Es como si en menos de una hora, dos horas, que fue lo que tomó en que el río se saliera a consecuencia del producto de la marejada ciclónica que puso como si fuera una pared en la desembocadura de los ríos que impedía que pudieran los ríos descargar sus aguas, ¿no? Y por algún lado tiene que salir. Pues, empezaron a desbordarse y el valle de Yabucoa, que cuando usted llega a Yabucoa, que va por el puente, usted mira a ambos lados, usted ve el valle con el verdor, no había nada verde, estaba todo, todo cubierto de agua, la playa, el mar, pues se introdujo hacia la costa y evitaba que el río pudiera descargarse. Y eso provocó en la organización Jardines de Yabucoa, en la organización Jaime C. Rodríguez, tuvimos que estar hasta entrada de la noche rescatando familias. Y lo más doloroso de esto, rescatar ancianitos, rescatar personas encamadas, que ya el agua le estaba llevando a la cama, eso es algo que son lecciones de vida que uno se las va a llevar en lo más profundo, no solo en la mente, sino en el corazón también, porque te drena, te drena ver esas situaciones. Así que ahora estamos en el proceso de hacer los informes de los daños que en Yabucoa te puedo asegurar que son millonarios. Ya vemos cantidades de puentes que están afectados, que no sirven, que se van a tener que reemplazar por otros puentes. Caminos afectados, residencias, que hoy tuve la visita del gobernador de Puerto Rico. Agradezco profundamente que haya estado con nosotros y le planteé la necesidad que tenemos que se identifiquen fondos precisamente para estas viviendas que han tenido derrumbe, que ponen en riesgo la seguridad de esas viviendas. Son muchos los que tenemos y hay que identificarles cómo podemos ayudar a esas familias. Rafi, le pregunto, y esta pregunta es fuera de las preguntas normales que le puede hacer un noticiero. ¿Cómo a usted le afecta emocionalmente su corazón cuando ve a las familias de Yabucoa, su pueblo, que a veces uno se siente hasta impotente porque son cosas de la naturaleza, y usted llegue y está una persona que la casa se fue completa o que lo perdió todo, una madre con unos niños. Señor, ¿cómo usted se siente primero como ser humano y como alcalde líder de ese pueblo? Pues mira, te tengo que confesar que ahí es que viene el carácter humano y que tú realmente el alma y el corazón se te parten cuando tú ves tanta necesidad. Te invade un sentimiento de impotencia porque tú ves y tú dices, wow, ¿cómo podemos resolverle? ¿Cómo podemos hacer que esta familia esté mejor? Y a veces uno hasta cuestiona, ¿por qué me tocan a mí? Oye, yo comencé siendo alcalde en el 2013 y he tenido varias experiencias consecutivas desde el huracán María, el problema de la pandemia. Ahora viene este desastre también. Y a veces uno dice, oye, ¿por qué me ha tocado tanto? Pero rápido me la contesto. Es porque Dios tiene un plan para nosotros. Claro que sí. En ese momento yo creo que todas estas cosas lo que hacen es hacer de uno un mejor ser humano porque te nutre el valor de lo que es la vida y de lo que es poder aprovechar las oportunidades que Dios nos da de ocupar estos puestos no para servirte del puerto, sino para tú poder ayudar a los demás a través del puesto que estás ocupando y que Dios ha permitido. Rafi, gracias por estos minutos. Sabemos que está muy ocupado todavía a esta hora de la noche trabajando para el pueblo. Lo dejamos con esto. Rafi, gracias por su labor. Sabemos que están desde la noche hasta la madrugada trabajando durante todo el día. Que Dios los bendiga a todo Yabucoa, a todo el pueblo, a su pueblo. Gracias por haber contestado. Gracias a ti por la oportunidad y un agradecimiento grande a todos mis empleados municipales que están dando el 100% para poder levantar a nuestros pueblos. Perfecto. Gracias, Rafi. Alcalde de Yabucoa. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Thank you. Bueno, durante esta noche vamos a estar hablando con diferentes alcaldes para ver cómo es la situación en cada pueblo, cada pueblo que están hermanos de nosotros. Boricua y no tan solo Boricua, hermanos que vivimos aquí, que somos de aquí, que queremos esta isla como si hubiéramos nacido, como cualquiera. Igual que Adolfo, que es argentino, que vive aquí, se siente boricua. Igual que todos los compañeros de todas las nacionalidades. Ahora quiero que me llamen 641-2178. Vamos, 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 vamos. Vamos con, vamos, señores y señores, con el Gana Machine, Jadie. Llegó el momento del Gana Machine de MMM. Caminamos juntos. Mira, ante la emergencia que estamos viviendo a causa del huracán Fiona, confía en que MMM Advantage y MMM Multi Health están disponibles para atenderte. En lo que necesites, es natural que sientas ansiedad o preocupación. La herramienta My Emotion de MMM puede ayudarte a comprender tus emociones y a manejarlas. Es fácil de usar 24 horas al día, los 7 días de la semana. My Emotion está disponible a través de la aplicación móvil de MMM. Si necesitas apoyo emocional en estos momentos y eres beneficiario de MMM Medicare Advantage o de MMM Multi Health, nuestros manejadores de casos en el Departamento de Salud Mental Integrada. Están disponibles 24 horas al día para atender su llamada. Si tienes alguna emergencia médica que necesita asistencia de inmediato, debes comunicarte al 911 o al hospital más cercano. No estás solo, MMM siempre vela por la salud de las familias puertorriqueñas y de nuestros adultos mayores. Y hoy, como siempre, ponen tu salud primero. Para MMM Advantage puedes llamar al 1-877-721-7722, 1-877-721-7722. Y para MMM Multi Health al 1-844-336-3331, 1-844-336-3331. Tengo por línea telefónica Mayra Vidal de Barranquita. Mayra, buenas noches. Mayra, buenas noches. Mayra, sí, Mayra de Barranquita. Mayra. Buenas noches. Buenas noches, Mayra. Buenas noches. Mire, yo tengo aquí el Gana Machín de Puerto Rico Gana. Por cada contestación que usted me diga correcta, le vamos a dar 10 segundos allá adentro a uno de los chicos aquí para que coja dinero para usted. ¿Está bien? Ok, yo tengo. Ok, mi amiga, comenzamos. Cierto o falso. La región oeste conocida como Porta del Sol. Cierto o falso. Por 10 segundos, vámonos. La región oeste es conocida como Porta del Sol. Ah, cierto o falso. Sí, cierto. Es cierto, tiene 10. Eso. Tiene un sustituto ahí al lado. Próxima. El yunque es el único bosque subtropical en el Servicio Forestal Nacional de Estados Unidos. Cierto. Cierto o falso. No te escucha bien. El yunque es el único bosque subtropical en el Servicio Forestal Nacional de Estados Unidos. Cierto. Cierto, sí, es cierto. Vamos. Tiene 20. Vamos. Dice por aquí. Por los siglos, a los huracanes se le identifica o nombraba con nombre de santos católicos. ¿Cierto o falso? Cierto. Es cierto, tiene 30. Muy bien. Próxima. San Felipe fue un huracán que azotó a Puerto Rico. ¿Cierto o falso? Esta no te escuché. ¿Qué? No te escuché. San Felipe fue un huracán que azotó a Puerto Rico. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El huracán Hortensia pasó por Puerto Rico en 1986. ¿Cierto o falso? Cierto. 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 ¿Cómo fue? Cierto. Cierto. Falso, falso. Es falso, sí, es falso. Muy bien. Eso. Una más. Dicen, Zuleika Rivera participó en Miss Universe en el 2006. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Tiene los 60. Mi amiga, tú sabes a qué voy a meter ahí adentro. ¿Ya está metido? Ah, pues ya está, parece un firulín aquí adentro. Moncho va a estar por ti. Va a tener 60 segundos. Comenzamos ya. Ahí está bajado el Moncho. Moncho Núñez comenta en Facebook. Vamos, Moncho, vamos. Vamos. Viene que para Barranquita. Agállate la puerta, Mayra. Mira, Quique, pónchame aquí. El Moncho no nos escucha, pero mi amiga, mi amiga, nosotros, yo le voy a dar los 200 pesos a usted, pero que se quede Moncho allá adentro cogiendo chavos. Ya son de usted, olvídate. No se lo digan. Ahí está Moncho. Moncho, Moncho, vamos. Ya tú te lo ganaste, mi amor. Dios te bendiga. Quédate en línea, ¿está bien? Sigue, Moncho. Esfúlzate, Moncho. Esfúlzate, Moncho. Esfúlzate, Moncho. Moncho, Moncho. Dale, mi amor, vengo ya. Quédate ahí, que estamos en vivo. Gracias, Ale. Te lo llevaste. Dale, Moncho. Que nos quedan 14. Dale, Moncho. Esfúlzate, Moncho. Dale. En bústres, te lo ganaste ya. Hoy hay una pausa. Esto es Puerto Rico Gana. Vengo ya. Dale, Moncho. Esfúlzate, Moncho. Moncho. Vengo ya. Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en Casinometro.com. Mucho más que un casino. Estamos llamando a los municipios que entendemos que fue fuerte este huracán. Está con nosotros el alcalde de Yauco, Honorable Ángel L. Torres Ortiz. Sí, alcalde, buenas noches. Buenas noches, saludos. Gracias por estar con usted. Alcalde, primero que todo, esperamos que usted y su familia y todo su pueblo se encuentren bien. Sabemos que es una situación fuerte, pero dentro de esto, que estén bien. Muchas gracias, ¿verdad? Ha sido una situación muy dura para toda nuestra zona del país. Y estamos esperanzados en poder restablecernos y recuperarnos lo más pronto posible. Alcalde, la crecida del río Yauco fue fuerte, ¿verdad? Sí, es muy similar cuando ocurrió con María, inundó varias comunidades, dejó incomunicada la PR-127, inundó la Comunicación Lucchetti, el sector Barriada Galarza y aún la 335 de Varinas, que es el Valle de Varinas, está ahora mismo sin paso. Alcalde, ¿cuántas personas tiene refugiadas ahora mismo? Tenemos 26 personas refugiadas, el 100% del servicio eléctrico está afuera, tenemos 10.400 abonados sin servicio de agua potable, que se está trabajando en una de las generadores principales de la planta mayor de la ciudad, y hemos dotado también de generadores eléctricos adicionales a productos para poder comenzar a encender bombas de relevo y que esa cantidad pueda bajar. Alcalde, sabemos y lo hemos estado viendo en las redes sociales, en las noticias, que usted está trabajando y metiendo mano ya desde jueves, viernes, tratando de poner todo al día, limpiando, buscando. Alcalde, ¿cuál ha sido el mayor reclamo que usted entiende que las personas le han dicho, alcalde, necesito esto, necesitamos esto, pasó esto, qué podemos hacer? Bueno, en este inicio de este impacto, lo primordial en este momento es poder llegar a todos los hogares, hemos estado abriendo camino desde por la mañana, porque ya su topografía es bastante extensa en el campo, dividimos nueve zonas y vamos subiendo poco a poco, ya está cayendo la noche, así que lo primordial en este momento es abrir paso, hemos identificado ya 14 residencias que el techo de Sim voló y estamos entregándole tordo, así que a medida que vayamos llegando más a áreas del campo, pues entendemos que puede quizás haber más residencias con daños de esta índole. Alcalde, vamos a seguir trabajando de día y de noche. Sí, vamos a estar, si Dios permite, ¿verdad?, muy vigilantes a poder asistir en este proceso de recuperación a la mayor cantidad de ciudadanos posibles y agradecidos de ustedes que nos permiten llevar la voz para todas las personas, tanto de la diáspora, que están muy pendientes de los yaucanos y también del gobierno, ¿verdad?, que puedan asistirnos también. Alcalde, estamos aquí en Puerto Rico, Gana, si de alguna manera podemos servirle a usted, estamos a su disposición. Gracias, alcalde, por haber dándole la oportunidad de hablar con usted y que la gente sepa que están trabajando allá en su pueblo de Yaucos. Gracias, mi amigo. Agradecido a ustedes, ¿verdad?, siempre han estado con nosotros en todas las cosas que hemos pasado, los terremotos y ahora los huracanes, pero pues estamos en un pueblo resiliente y muchas gracias por todo. Amén. Gracias, alcalde. Bendiciones. Estuve hablando con el alcalde Ángel L. Torres de Yaucos y ahora mira quién está ahí. Dímelo, Mago, dímelo, Mago. Dímelo, Puerto Rico, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico. Un abrazo desde aquí, desde los estudios para todos ustedes allá. Ale, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, gracias, papá Dios. Ale, voy a bregar con agua. ¿Con agua? Sí, ¿hace cuánto no ves agua caer? Desde ahorita. Desde ahorita, ok. Pues vamos a bregar con un poco de agua y dos vasos de fón, Ale. Que se vea claro que no hay nada dentro de los vasos. Bueno, ok, ahí está. Ahí está. Ok, Alex, un poco de agua, dos vasos. Le voy a echar agua a ambos vasos y al final del juego el agua se tiene que desaparecer. Que eso es lo que todo el mundo quiere ahora mismo, que el agua se desaparezca. ¿Tú vas a desaparecer el agua de uno de los dos? El agua de los dos. ¿En serio? Mira, Alex, voy a derramar agua dentro de este vaso y tú dices para cuando tú quieras. Dale. Ok, voy. Para. ¿Ya? Sí, ya. Ok, Alex, coge el vaso y póntelo encima de la cabeza, no lo sueltes. No lo sueltes. Ok. Alex, mi vaso tampoco tiene nada. Entonces, me dices para cuando quieras. Vale. Para. Ok, Alex, ahora vamos a dar una vuelta en círculo nosotros hacia el lado derecho, lento, que la cámara nos vea. Ok, para allá. Y cuando terminemos, el agua se tiene que desaparecer. Yo empiezo por la mía y después con la tuya. Se va a desaparecer el agua. Ok. ¿En serio? Alex, lento, para que todo el mundo lo pueda ver en casa, damos una vuelta en círculo y que el agua no se vire. Dale. Ok, empezamos ya, suave, lento. Más despacio, más despacio, Alex. Más despacio, más despacio. Se va a desaparecer, pero tú. Alex, sigue, Alex, sigue, Alex. Sigo. Hasta terminar, Alex. Ok, no te veo. Ok, Alex, empiezo yo. Alex, se va a desaparecer el agua. Voy a empezar con la mía. Ajá. Para comprobar que se desaparece, me la voy a derramar encima. No. Si se vira el agua, me mojo. Se va a caer. Ok, vamos a ver. Una, dos. No. Y tres. Uno, dos. Se desaparece. Ok, Alex, te voy a confesar algo, rápido. Ajá. Cuando dimos la vuelta en círculo, todo el mundo me vio en casa, yo me tomé mi vaso de agua y les dije que se quedaran callados. Entonces, por eso el agua se desapareció. Ajá. Pero entonces, tú no te tomaste la tuya. No, si tengo el micrófono en la mano y con la otra. Ok. Si el agua se desapareció en mi vaso, se tiene que desaparecer de la tuya también. Para comprobarlo, también la vamos a derramar encima de tu cabeza. Pero que está aquí. Ok. Ay, Alex. Voy. Alex, te ayudo. Mira, espera. El corteo de tres. Lo voy a peinar. Linda pasó mucho trabajo dándole ahí la moña. Voy. Una. No, Mago, espérate. Dos. Espérate, Mago, en serio. Tres. Mira, mira para arriba. ¿Cómo lo hizo? Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso para todos ustedes. Ave María, por lo menos. No lo mojé. Muchas gracias. Asustado, Mago. Estaba asustado. Voy a una pausa. Y este sí que me tiene que decir cómo lo hizo ahora. Vengo allá, vengo rápido. Mago, en serio. Está brutal porque yo lo tenía aquí. Dime, dime. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Después de instalar el ISO solar a la mami, decidí montar un sistema solar para mí con microinversores y batería Tesla. Tranquilo. Y la familia segura. Hace el switch a la energía segura con ISO solar. Tengo a Juan 641-2178. Buenas noches, Juan, en línea. Hello. Sí, buenas noches. Juan, ¿de qué pueblo me llamas? De San Juan. De San Juan. Juan, tengo esta planta eléctrica que sabemos que hace falta de tu planta PR.com. Yo tengo 10 números. Mira los 10 números ahí, Juan. Ay, ay, ay. Ya estás listo para escoger un número. Vamos. Juan, Juan, ¿me escucha, Juan? Sí. Tengo 10 números. Yo le voy a enseñar todos los números a la cuenta de tres y usted escoge, ¿ok? El que tenga dentro tu logo se lo lleva. Juan, pendiente a todos los números. Y usted me dice del 1 al 10 cuál quiere. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué número, Juan? ¿Qué número, Juan? El 5. ¿El qué? El 5. Juan, ¿qué número? El 1. El 1. El 1. Ay, Dios mío. ¿Será? El 1. ¿Será? El 1. El 1. ¿Qué nervios? ¿Será el 1 a la 1? ¿El 1 a las 2? ¿El 1 a las 3? ¡Sí! ¡El 1! Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se llevó la planta, mi amigo! ¡Dios lo bendiga! ¡Vamos a una pausa! ¡Vengo rápido! ¡Esto es Puerto Rico gana! ¡Vengo ya! ¡Se llevó! El Cayo Restaurant and Beach Club es uno de los más populares de todo Puerto Rico, ofreciendo frescura en cada plato. Disfrutarás de una hermosa vista a la isla de Palomino. Te sentirás comiendo sobre el mar. El Cayo Restaurant and Beach Club en Fajardo, Puerto Rico. A prueba de todo Me he mantenido en el camino Siendo fiel A prueba de todo No he sido yo ni por mis fuerzas Todo ha sido por Él A prueba de todo Sigo de pie peleando Esta buena batalla de la fe Y yo no me rendiré Aquí me quedaré A prueba de todo Si supieras Si supieras cuantas veces He tenido que llorar Si supieras cuantas guerras He tenido que liberar Y aún con heridas Y con heridas profundas Que me hacen debilitar Puerto Rico Dios te ha dicho Continúa Porque este no es tu final Vamos, isla querida Hemos resistido Hemos resistido tormentas Hemos rebasado el dolor Hemos luchado contra el mal Y hemos salido vencedor Hemos derribado muchos gigantes Y vencimos la depresión Y hoy nos mantenemos peleando Con la fuerza del Señor A prueba de todo Me he mantenido en el camino Siendo fiel A prueba de todo No he sido yo Ni por mis fuerzas Todo ha sido por él A prueba de todo Puerto Rico Sigue de pie peleando Esta buena batalla de la fe Y yo no me rendiré Tú no te rendirás Puerto Rico no se rendirá Porque a prueba de todo Nos hemos mantenido Siendo fiel A prueba de todo No he sido yo Ni por mis fuerzas Es que todo ha sido por él A prueba de todo Seguimos de pie peleando Seguimos de pie creyendo Seguimos de pie confiando Y no nos vamos a rendir No nos vamos a rendir No nos vamos a rendir Porque con Dios somos A prueba de todo Tú eres a prueba de todo Vamos levántate Y creele a Dios Camina en fe Tú eres a prueba De todo Puerto Rico querido Tú eres a prueba Tú eres a prueba De todo Nisi Nisi Qué lindo Qué bonito Qué bueno que te quedaste Con nosotros aquí hoy Nisi Venga para acá Yo quiero que Miki Tu alcalde Tu alcalde Tu esposo Bueno es tu alcalde En la familia Miki Mulero Venga para acá Tu esposo Evangelista Miki Buenas noches Qué bueno que aceptaste Y que trajiste a tu esposa Para acá Un placer Qué bueno que estás con nosotros Contento Contento de estar acá De saludar a nuestro pueblo De bendecir a nuestro pueblo Les bendecimos ustedes Esta puerta que se abre Hay mucha mucha gente Sintonizando Que están conectados A esta palabra De que somos a prueba de todo Miki Tú me envías uno Un mensaje siempre al celular Y este dice Puerto Rico Confía en Dios Si yo creo que Es la palabra más Cercera que podemos tener Hoy en día Confiar En aquel que nos creó En aquel que tiene Todo el control De todas las cosas Así que nuestra gente Dentro de todas las adversidades Que estamos viviendo Debe saber Que la confianza en Dios Nos va a dar Y nos va a catapultar A nuevas bendiciones Y eso lo creemos Que Puerto Rico Va a salir de esto Nos vamos a levantar Y nuestra confianza en Dios Nos va a llevar a un nivel Lindo Y una experiencia poderosa Si tenemos a papá Dios Agarradito Definitivo Definitivo La confianza en Dios Nos impulsa A una nueva dimensión De bendición Miki Gracias por aceptar la invitación Nisi Un placer Como siempre Una voz espectacular Y lo que yo le digo Al muchacho Que nosotros sentimos aquí Que viene de papá Dios Que es importante para nosotros Gracias Gracias por recibir Gracias Fuerte el aplauso Para Nisi Y para Miki Gracias por haber estado con nosotros Gracias por ahí Y ahora Yo estoy preparado Señoras y señores Estamos listos Yo tengo La puerta de Rooms to Go Mira Estás pensando en renovar tu casa Pues no esperes más Y visita tu tienda Rooms to Go Más cercana Tenemos nuevas colecciones De juegos de salas De habitación Comedores Y terrazas En nuestras tiendas Patio Y para entrega inmediata Además Aproveche el mejor plan de financiamiento Con y sin verificación de crédito Para que comience a disfrutar De tus muebles Al momento Solo pagas el Ibu Y el costo de entrega Al momento De hacer tu orden Visítanos o acceda a Rooms to Go Punto PR Para que veas parte De lo que tenemos disponible Para detalles Búscanos en las redes Como Rooms to Go Puerto Rico Y Rooms to Go PR Bueno yo tengo 800 dólares Y a rayo De la llave 1 a la 20 De la llave 1 a la 20 ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y esto es por teléfono ahora Todo Puerto Rico jugando 641-2178 Usted tiene que coger una llave Desde su casa Y si esa llave Yo la llevo aquí Y abre esta puerta Se va a llevar 800 dólares Primera llamada ¡Vamos! Buenas noches Mírala aquí Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Sí, le habla la señora Guanda Santos De Guayanilla De Guayanilla ¿Y su nombre? Guanda Santos Guanda 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 de Guana Díaz Guanda Mira, Guanda Guayanilla Guayanilla Apúntamela ahí por favor Todo el mundo ahí De Guayanilla Guanda Guanda De la 1 a la 20 ¿Cuál es la llave? Guanda de Guayanilla 7 ¿Cuál? La 17 La 17 Ivana Vámonos con la 17 ¿Será? Buena suerte Guanda ¡Ay! ¡Ay! 800 dólares Sí ¡No! Proxy Gracias, Guanda Próxima llamada Pasa por ahí A su posición Hello Buenas noches Hello Próxima llamada Hello Hello Buenas noches Mary Vanna No tiene que llegar al parking Es por aquí nada más Detrás Después que usted detrás De la cámara Llega ¿Quién me habla? Yolanda ¿Yolanda de qué pueblo? Carolina Yolanda de Carolina Yolanda Ya sabes que la 17 No es Por 800 dólares ¿Cuál es Yolanda? La 5 La 5 Vamos con Pepe Vámonos Pepe Vamos para Carolina Viene A ver si tú eres más rápido Que Ivana ¡Ay! ¡No es! Dale la vuelta por ahí también Ok Próxima llamada 6, 4, 1 21, 7, 8 Viene 800 dólares 800 dólares Todo Puerto Rico jugando Vamos Buenas noches Próxima llamada Hello Jocelyn Jocelyn de Cataño Jocelyn de Cataño Jocelyn Ya no es Ni la 5 Ni la 17 8, 7, 800 dólares ¿Cuál es de nuestra buena gente De Rufus Go? Está ahí Está ahí La 4 La 4 Ay Dios mío Sí Ivana Dale con la 4 A ver si aprendiste Dale Ivana Son 800 Vamos Vamos Ahí va Ahí está Muy bien Muy bien No es la 4 Gracias Próxima llamada Viene 6, 4, 1, 21, 7, 8 6, 4, 1, 21, 7, 8 Buenas noches Hay 800 dólares Y todo Puerto Rico juega Llévatelo Vamos Próxima llamada Hello Hello Buenas noches Ni la 4 Ni la 5 Ni la 17 Buenas noches Sí Buenas noches ¿Quién me habla? Te habla Bionet Bionet de Vega Alta Bionet de Vega Alta Bionet Sí, Bionet ¿Cuál es el número, mi amor? La que abre la puerta Por 800 dólares La 7 La 7 Vámonos con la 7 Ivana Vámonos La fe alta Viene Ay Ay Y No Gracias, mi amiga Próxima llamada Buenas noches Hello Próxima llamada Hola Todo el mundo, muchachos Queremos que se vayan Queremos que se vayan Queremos que se vayan Ahí está Buenas noches Hello Buenas noches Hello Buenas noches Ajá Hello Buenas noches Doris Hello Sí, la escucho, Doris Buenas noches Dori, la escucho ¿Me escucha usted a mí? Sí, sí Dori, ¿de qué pueblo es usted? Dori, de Isabela ¿De qué pueblo es usted? De Isabela, Dori De Isabela ¿Qué número, Dori, de Isabela? La 18 18 18 Mire, Dori La 18 Ay, ay, ay Doris La 18 ¿Con quién usted está en su casa? Hello Estoy aquí ¿Con quién tú estás en tu casa, Doris? Con mi esposo que está encamado Que está encamado ¿Y ahí tiene lujo ahora mismo? ¿Tiene lujo ahora mismo? No, no tengo lujo, no tengo lujo Venga para acá Oye, Dori Tengo la 18 Dime Usted es la última jugadora de esta noche Hay 800 dólares y lo dejamos ahí Dori Buena suerte A la 1 Ay, ay, ay Doris A las 2 Vamos, Isabela Dori A las 3 Isabela Sí Sí En la 18 Era los 18 Se acaban de llevar los 800 dólares Gracias, mis amigos De Ruxo Go Eso, Doris Ay, la división para el pueblo Dori Dios me los bendiga Te llevaste los 800 dólares Dios te bendiga a ti, mi amor Eso, oh Dori No enganche Que después aparecen 899, Doris Quédate ahí Para tomar todos tus datos Que no tenemos tus datos Está bien, Doris Ya está ahí Muy bien, perfecto Señoras y señores Se acaban de ir los 800 dólares No, eh Y entre los 800 dólares Yo quiero Yo quiero regalar una planta más Vamos, vamos Hace falta, dale 641-2178 Otra planta más Viene 641-2178 Llévatela, viene 641-2178 Ay, ay, ay Queremos que se vaya Queremos que se vaya JD, esta planta la consigues en tuplantapr.com Tuplantapr.com 251-3131 251-3131 Tuplantapr.com Yo tengo 10 cajitas Del 1 al 10 Hay una sola caja que tiene el logo adentro De tuplantapr.com Si la persona en su casa me dice Cuál es el número que tiene el logo adentro La abrimos, tiene el logo Se llevó la planta ¿Cuál será? Primera llamada Buenas noches Hello Buenas noches Hello Esa planta es un palo porque es inverter Sí Silenciosa, Alex Silenciosa Te mueve los abanicos, los televisores La nevera Un éxito Un palo Buenas noches Vamos a ver Ahí está la llamada Buenas noches Aida Aida de Yabucoa me dice producción Aida, buenas noches Buenas noches Aida, qué bueno que está con nosotros ¿De qué área de Yabucoa? Aida, buenas noches De esto Aguacate Ok Aguacate Apúntame ahí Aida Aida de Yabucoa Aida, Aida Con N Ah, Aida Apúntame Aida para saber Ok, Aida Ajá De la 1 a la 10 ¿Dónde está La cajita Que Tiene el logo adentro De tu planta PR.com Que sabemos que hace falta Ahora mismo en Yabucoa Estuvimos hablando con el alcalde Y sabemos que pasó fuerte El huracán Fiona por allá ¿Cuál es mi amor? Me vas a dar hurla ¿Cuál? Me vas a dar hurla ¿Qué qué? Hurla Mi amor Mi amiga de Yabucoa Ajá Es que La 9 ¿Qué? La 9 Es que no puedo darte la A Ya me acaban de regañar aquí No, pues la 9 Pero es la que tú La 9 Es que no puedo darte No puedo darte mal La porque es que me regañan No, mi amor La 9 Pues la 9 Ok ¿Estás segura? Sí, la 9 Acuérdate que no te puedo dar la No, la 9 La 9 No te puedo dar la No, mi amor La 9 Ay, qué nervios La 9 Sí, la 9 ¿Será? ¿Tú crees? Claro ¿Eso me la vas a dar Capito Dios? ¿Lo tenías en la mente El número? Claro Pues Yo te iba a dar Otro lado Pero Si tú quieres la 9 ¿Está bien? La 9 Por fe Ay, ay, ay Por fe Ay, ay, ay Por fe Bueno, pues nada Si tú quieres la 9 Ay, Dios mío ¿Será? Por esa Por esa planta ¿Será? La 9 La 9 La 9 a la 1 Y esa planta está súper porque silenciosa, es pequeña, es 2.000 watts No molesta, aprende todo lo que tú necesitas, es un éxito, tu planta PR.com Y hay disponible, entiendo que hay disponible Puedes entrar ahora mismo a tu planta PR.com La 9 La 9 ¿Nayda? Ay, Dios mío Sí ¿Con quién tú estás en tu casa? Con mi familia, mi esposa y mis hijos Ok De Yabucó De Yabucó a los azucareros Sí Ok ¿Y en la 9 ya? Sí, en la 9 ¿Y tuviste una corazonada? Claro, papito Dios Una corazonada Claro Ok Pues nada, si tú insistes No la quieres cambiar, Naida, ¿verdad? No, no la cambio Naida A la 1 Naida a las 2 Ay, ay, ay Naida a las... ¡Sí! ¡Cómo lo supo! ¡Otra planta se fue! ¡Wow! ¡Era la 9! Ay, gracias, gracias ¡Otra planta! ¡Cómo lo supo, Naida! ¡Felicidades! ¡Otra planta más! ¡Gracias, gracias! ¡Otra planta más! ¡Otra planta más! ¡Otra planta más! Vamos a llamar Tenemos ahí en línea El alcalde De Cabo Rojo Cabo Rojo Vamos a hablar primero con él Alcalde, buenas noches Alcalde Honorable Jorge Antonio Morales De Cabo Rojo Alcalde, me escucha ahora bien, ¿verdad? Perfecto Alcalde A su pueblo Primero que todo Lo hemos estado viendo En la televisión Y en las redes sociales Y ha estado metiendo manos Desde hace días Por su pueblo Lo quiero felicitar Primero que todo Y segundo Gracias Que usted tiene un reto Grande en sus manos Cabo Rojo Fue fuertemente afectado Cuénteme, alcalde Pues mira, esto ha sido un evento Más fuerte de lo esperado Aunque siempre nos preparamos Para lo peor Pero te puedo decir Que en estos momentos Que hablo contigo En Cabo Rojo Está lloviendo En el lugar donde yo estoy Está lloviendo fuerte Y pues Nos da miedo Que ya todo lo que bajó Vuelva a subir A inundarse Para que todas las personas Quédense en su casa Y no salgan A buscar peligro Porque está lloviendo Y pueden haber Inundaciones repentinas Esto ha sido Un proceso bien difícil Desde que comenzó Los vientos huracanados Empezaron a caerse Ramas de árboles Tendidos eléctricos Después vino la calma Después vino el virazón Como decimos nosotros Y eso estuvo brutal Los vientos demasiado fuertes Ahí se partieron Muchos costes Se viraron Se cayeron Tendidos eléctricos Se inundaron Comunidades La urbanización La Concepción Que eso pasa Cada vez Que llueve fuerte Cogieron más de 50 propiedades Agua dentro de la casa 4 o 5 pies Y había un desastre Y a eso En horas tempranas De la noche Cuando calmó un poco Aunque con viento Y lluvia todavía Salieron los equipos pesados A trabajar Por el plan de emergencia Que es abrir Los caminos principales Con acceso a los hospitales Al pueblo Cajeteras principales A donde el municipio Echa gasolina Y estuvieron hasta A la una de la mañana Los muchachos Y pues se fueron A tomarse Dos o tres horas De descanso Para regresar A las cinco y media Y para sorpresa Y para sorpresa de todos De agua Para que tengan Caminos rurales Que ya se han abierto A alejarlo de la casa Y tuvimos que Y tuvimos que recurrir Y ahora mismo Que en camino Las manos privadas Están disponibles De ahí Nosotros seguimos con más de Puerto Rico Y llegó el momento Para mantener Y el teléfono de emergencias Buenas noches El televisor Vea el mood Vea el televisor Pero póngale en mood Por favor ¿Está bien? Ok Correcto Ok Tengo a Adela ya Segunda participante 641-2178 Ajá Buenas noches No puedo Ajá ¿Quién me habla? ¿Su nombre? Buenas noches Ajá Idalis Pavón Idalis Idalis Pavón De Sidra Idalis 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 ¿Usted me escucha bien? Sí Lo escucho Ok Idalis Lo mismo para usted Puede ver el televisor Pero el televisor Lo pone en mood Bájale completo el volumen Y escúcheme por el celular ¿Está bien? Ok Ok Mira Mira lo que vamos a hacer Adela En representación De Adela Va a estar Stephanie Y en representación De Idalis Va a estar Ivana Ok Adela Stephanie va a jugar por ti Ok Y Dalis Ivana Va a jugar por ti ¿Está bien? Ok Estamos buscando El par Ok Póngelo ahí El par Estamos buscando el par Vamos primero Con mi amiga Adela Adela Ajá Dime dos números Dos números Dos números Mira Adela Para ser lo mejor Para ti Y para mi amiga Idalis Stephanie Te va a representar Adela Entonces Ivana va a representar A Idalis de Sidra Stephanie Vamos a comenzar Por Adela Stephanie Dame dos números El uno Y el once El uno Y el once Estamos buscando el par Ahí está el cabezudo Y el once Ahí está Pepe No es correcto Ok Pero ya saben Donde están Vámonos Ivana ¿Cuál con cuál? El once Y el cinco El once Y el cinco Pepe Ay las modelos No Ok Stephanie Dime un número Catorce Catorce Vamos a ver Que habla de catorce Tatín Eje Ese no ha salido ¿Con cuál? Con el veinte Vamos a variar El veinte Ay no pudo ser Pero ya saben Están las modelos Eje Ivana por Idalis de Sidra Dime un número El cinco Variando Vamos a ver El cinco Las modelos ¿Con cuál? El veinte El veinte Vamos a ver si es verdad ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Los primeros veinte pesos Para Idalis de Sidra Ok Stephanie Ya tiene veinte Idalis Adela confía en ti Muy bien Adela de Bayamón Dale Stephanie Número El trece El trece Ahí está Ivana Solita ¿Dónde está En la otra foto De Ivana Para que Completes el par? Vamos a ver El dos El dos ¡No! ¡Oh! Ivana Por Idalis de Sidra Número El seis El seis Vamos a ver Que tiene seis Ahí está Morse ¿Dónde está El otro retrato De Morse Dieciséis Dieciséis ¡No! ¡Estaba también! Vamos para allá Stephanie Adela está en cero Stephanie Vámonos Stephanie Adela ayúdame Adela Número Stephanie Un número El ocho El ocho Ahí está Pepe Pepe salió ahorita Pepe salió ¿Dónde está? Con el once Con el once Vamos a ver ¡Eso! ¡Eso es! Ivana Por Idalis de Sidra Damos un número El uno El uno Vamos a ver que tiene el uno Cabezudo ¿Dónde está La otra foto Del cabezudo En este pareo Encuentra el par Diecinueve Diecinueve Vamos a ver Si ahí está el cabezudo ¡No! Ahí está el mago Pero Stephanie Ya sabe ¿Dónde está el mago? Ahí está el cabezudo Vámonos Stephanie El tres El tres Stephanie dice el tres Está tu foto ahí ¿Dónde está Tu otra foto Para parearlo Por veinte dólares más Para mi amiga Adela de Bayamón Yo creo que el dos El dos Vamos a ver ¡Sí! ¡Eso! Tiene veinte más Muy bien Tiene veinte más ahora Nuestra amiga Adela Ahora va Ivana con Idalis Idalis Ivana dale El siete El siete ¡Ay, ay, ay! ¡Eje! Tipo guapo ahí ¿Con qué número El tipo guapo? No ha salido El trece El trece ¡No! Stephanie, ya sabe Stephanie, el número El diecisiete El diecisiete ¡Ay! Tipo guapo ahí saliendo ¿Con cuál va ese tipo guapo? Con el siete Con el siete ¡Ajá! ¡Veinte pesos más! ¡Panadela de Bayamón! ¡Sí! ¡Sí! Ivana Por Idalis de Sidra Dime un número El nueve El nueve Vamos a ver El cabezudo ¿Dónde está? El uno El uno Vamos a ver si parea bien ¡Veinte dólares más! Stephanie Bayamón, confía en ti Adela, confía en ti Número El cuatro El cuatro El cuatro Ahí está, cuajito No ha salido El quince El quince Vamos a ver ¡Sí! ¡La pego! ¡Qué clase chivo! Ok Ivana Por Idalis Número Dale por mí Dale Ha sacado uno Ahí Dale Ivana Dieciocho El dieciocho Ahí está tu foto ¿Con cuál? El trece Con el trece ¡Veinte dólares más! ¡Muy bien! Bueno, hasta ahora Adela tiene ochenta Y Odalis Tiene sesenta O sea que Stephanie Estás atrás Ok, dame el número Un número El doce El doce Vamos a ver que está en el doce Se en Morsi ¿Dónde está Morsi? Con el seis Con el seis Vamos a ver si está El seis ¡Sí! ¡Veinte dólares más! Para Adela Vamos por Idalis De Sidra Ivana Número El diecinueve El diecinueve Ahí está el mago ¿Cómo lo supo? ¿Con qué número? ¿Dónde está el otro La otra foto del mago? Dieciséis Dieciséis ¡No! El cato Stephanie, número El diez ¿El diez? ¿Con cuál? Con el diecinueve ¿Cómo lo supo? ¡Sí! Veinte más Y obviamente El último para Ivana Que es catorce Con el diecinueve Son los últimos que quedan Tatín con Tatín Significa que Adela Se llevó Ciento veinte dólares En Y Dali Se llevó No, no No veo bien ahí Para Gráfica Saca 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 ese puntaje Adela Te voy a dar Doscientos a ti Y Dali Te voy a dar Doscientos más a ti ¡Eso! Cuatrocientos dólares Doscientos dólares Doscientos dólares Gracias Bueno mis amigos Estamos llamando A los diferentes Alcaldes De toda la isla Y queremos saber Cómo Qué están haciendo En qué están trabajando Voy a llamar Directamente al alcalde De calle Por aquí De mi teléfono personal A ver si lo encontramos Alcalde Alcalde Estamos en vivo Alex y J Por acá Buenas noches Buenas noches Alex Buenas noches Alcalde Sabemos que Está trabajando duro Están diez de noche Trabajando allá en calle Hemos visto visuales De 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 lo que trajo Fiona para su pueblo Cuénteme Cómo Cómo están en este momento Está lloviendo todavía Ya dejó Ya dejó de llover Cuénteme la situación Alcalde Pues mira Nosotros acabamos de subir De la comunidad Jajo de abajo Pudimos llegar En la colindancia Con Salinas Al último puente De allí no pudimos pasar Porque todavía Hay mucha obstrucción Y hay mucho caudal de agua No podíamos arriesgar El personal Estamos Ahora mismo En el barrio sumido Por la panorámica Todavía sigue lloviendo Hay Ráfagas de viento De vez en cuando Ocasionales Pero el problema mayor Es que no tenemos Luz No tenemos Servicio de agua Y hay tanta Agua O humedad En el terreno Que tú Remueves un derrumbe Y a las Media hora Ya el mismo derrumbe Otra vez En el mismo lugar Y eso dificulta Que podamos abrirle Paso a las comunidades Para que puedan Buscar Servicios médicos O a ir al trabajo O a ir al supermercado Alcalde ¿Cuál es el llamado Que hace usted Y el municipio Para Mi gente De calle Para su pueblo ¿Cuál es el llamado? Bueno Lo primero Estoy para servirle Mi teléfono Es 787-453-1983 Lo segundo No salga de su casa Si no es una necesidad Imperiosa A atender A atender los problemas De la comunidad Y ayudar a los vecinos Esto lo vamos a superar juntos Vamos a hacerle adelante Tenemos que Dar el mayor esfuerzo Como pueblo Sé que en el pasado Hemos tenido dificultades Y las hemos superado En esta ocasión también Rolando Se acaba de ir La conexión Alcalde Le deseamos Lo mejor del mundo A usted Bendiciones para usted Y para su pueblo El honorable Rolando Ortiz Y alcalde De calle Vamos a llamar Por aquí A Al alcalde De las piedras Vamos a llamar Por aquí Vamos para allá Ok Vamos a llamar Al alcalde De las piedras Estamos llamando Por aquí Ese no Alcalde Por aquí Rapidito Alcalde Alcalde De las piedras Lo estoy llamando Sale ahí Yo Voy a hacer una pausa Pero vengo rápido Con el alcalde De las piedras Que sabemos Que también En Boquerón Uno de los pueblos Uno de los barrios De las piedras Tuvo bastante Bastante lluvia Y Hubo mucho Mucho daño Vamos una pausa Yo vengo rápido Este Puerto Rico Gana Vengo ya Y tenemos en línea telefónica El alcalde De las piedras Miguel Miki López Alcalde Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y buenas noches A todos los que nos están viendo Alcalde Cuénteme En breve ¿Qué barrio de usted Ha sido más fuerte Esto del huracán Fiona Y qué estamos haciendo En el municipio Alcalde? Pues mira Tengo Lo que es el vacío Montones Sí El vacío Coyores Ha habido un sinnúmero de jumbes Y deslizamientos De igual manera Hemos tenido un sinnúmero de vivienda Que hemos tenido que remover Familias Porque pues Representa un peligro Para la seguridad de ellos Y esto Pero lo más que hemos tenido Obviamente Son deslizamientos Y de jumbes En diferentes cajeteras De todos los sectores Y barrios De nuestro pueblo De las piedras Los vi con la brigada Con digger Con maquinaria Estuvieron ya preparándose Desde el viernes Allá cuando estaba saliendo Y vi que tenían ya La brigada lista Ellos salieron Cuando Antes y después De que pasó El huracán Sí Tú Este grupo Pues tengo que De verdad Quitarme el sombrero Hasta este equipo de trabajo Incluyendo desde Desde el obrero más humilde Hasta los directores Y realmente Estuvimos en la calle Aún Hasta cuando El huracán Eran las 2 y pico De la tarde Y la gente llamando Para pues Situaciones que estaban Pasando en la comunidad Y estos varones Y estas damas En la calle Realmente Haciendo el trabajo Para poderle Dar paso A nuestra gente De nuestro pueblo De las piedras Alcalde ¿Qué es la prioridad Para usted Y para su municipio En este momento? Bueno Realmente Obviamente La prioridad Son los servicios básicos Lo que es la luz Y el agua Que se puede restablecer Tengo personal Asignado de Luma Hoy habían 3 brigadas En nuestro pueblo De las piedras Hay ciertos Tendidos eléctricos Que están En el pavimento Y ellos por seguridad Están trabajando En esas áreas Primero Para entonces Darles una prioridad A lo que es El centro de diagnóstico De tratamiento De nuestro pueblo De las piedras Lo que se conoce Como el hospital Y luego de ello Pues ellos van a seguir Dándole a las demás comunidades Alcalde Alcalde Mil bendiciones Mil bendiciones Lo mismo Para su pueblo Para su familia Y que le de fuerza Para seguir trabajando Por nuestro pueblo De las piedras Dios lo bendiga Alcalde Gracias a ti Y gracias a todos Los que nos han tenido En oración Y a todo Puerto Rico Y esperamos Que todo Puerto Rico Pronto nos podamos Gestablecer De este fenómeno Nuestro alcalde Miguel Micky López Del pueblo de las piedras Trabajando Gracias Micky Buenas noches Gracias a ti Gracias a toda la producción Muy bien Allá Lo que estaba contando El alcalde Fue bastante fuerte Yo vivo cerca De uno de los barrios De lo que estaba hablando De Collores Y de Boquerón Fue bien fuerte Hubo mucho Deslizamiento Mucha lluvia Sobre todo Mucha 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 lluvia Pero vamos Para adelante El alcalde Está trabajando Estamos poniendo Todo de nuestra parte Y tenemos que seguir Echando hacia adelante Para Para una vez más Levantarnos Como nos hemos levantado Durante todos Estos años Luego de María Luego De los temblores Luego De De lo que hubo ahora En la La pandemia Y ahora Yo sé que vamos a hacer lo mismo Nosotros Puerto Rico Somos gente buena Y gente que se crece Cuando hay momentos difíciles Nosotros vamos a una pausa Vengo ya Esto es Puerto Rico Seguimos señores y señores Mira Top Chef VIP Escucha bien Estapa final y día Muy complicados En Top Chef VIP Mira esto Esta noche En 5 días se van 4 Comienza la semana más decisiva Y la noche se intensifica Me la voy a jugar toda Por ser uno de los cuatro finalistas De Top Chef VIP Semana final Esta noche a las 8 por Telemundo Llegó el momento del tiro ganador Buenas noches Primera llamada Hello Buenas noches Sí Buenas noches Sí ¿Quién me habla? Esteban Esteban ¿De qué pueblo es usted? Canóvanas De Canóvanas Esteban Estamos ahora sin luz ¿O ya tiene luz? No, todavía no tengo luz ¿Está bregando con placa O con planta o con algo? Sí, con planta Ok Mire Esteban ¿Y con quién está en su casa? Con la doña Esteban Yo tengo 200 dólares para usted Sí Tatín En cesta Al canasto Le voy a regalar 200 dólares ¿Está bien mi amigo Esteban? Claro Esteban Por 200 dólares a la una Vamos Esteban a las dos Ay, ay, ay Y Esteban a las tres Y ¡No! Esteban Sí Quiero otra oportunidad Sí Ivana Pero Esteban Sí ¿Usted quiere que yo le duplique el premio? Sí, como quiera, claro 400 pesos Vamos por 400 pesos ¡400 pesos! Metiéndole presión a Ivana Si Ivana Echa el canasto Usted se lleva los 400 dólares Subimos el premio 200 a 400 Ivana a la una Por Esteban de Canóvanas Ivana a las dos Ivana a las tres Nos fuimos No pudo ser Esteban Sí ¿Usted confía en Estefany? Sí Ah, pues vamos allá Ese sí fue medio tímido Ese sí fue medio tímido Estefany Esteban de Canóvanas Confía en ti A la una Estefany a las dos 400 dólares a las tres Y ¡Ay! No pudo ser Esteban Sí O Pepe o el Mago ¿A quién usted confía más? No Sí Ah, pues El Pepe Pepe Por 400 dólares Esteban a la una 400 dólares a las dos 400 dólares a las tres Sí 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 Esteban se ganó 400 dólares Se ganó Esteban, felicidades Gracias, gracias Eso es Esteban Buenas noches Buenas noches Un juego más Una más, una más Buenas noches Ahí está Ahí está ¿Quién me habla? Ahí está al lado Lucy Ortiz ¿Quién me habla? Lucy Ortiz Lucy ¿De qué pueblo Lucy? Sí Añasco Lucy Añasco le dio duro El huracán Lucy Yo tengo 400 dólares para usted En el tiro ganador Lucy Lucy Sí ¿Usted confía en mí? Sí 400 dólares ¡Para Lucy sí! ¡400 dólares! Sí 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 Lucy Quédate en línea Te llevaste 400 dólares Puerto Rico gana El programa del pueblo Gracias Nos vemos El miércoles Dios los bendiga a todos Lo que hicimos fue regalar Hoy Regalar, regalar Olvídate Gracias mi gente